Ya vamos a enseñarles cómo usar esta estación de soladura marca HAKO FX88D Ya, el detalle está en que tú quieres programarlo, pero para programarlo es aquí presionas ENTER y presionas la temperatura que tú deseas subes con esto, vuelves a presionar ENTER, subes con esto y subes con esto y luego le das ENTER y allí va a subir la temperatura, 800 grados Fahrenheit para poder soldar ahora, si tú haces esto y te sale ADJUST, le das ENTER pero subes, ENTER, ENTER, ENTER y no pasa nada lo vamos a dejar donde estaba ya, ENTER 1, 2, 5, 6, 7, 8 ya, ENTER, ENTER, ENTER no se hace más para programar es presionando ENTER, ya entonces este, eso es todo el aparato, este 110 voltios y no hay que colocarlo bueno, hay que tener cuidado nada más ya, listo a ya, listo a